Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonita con el vestido blanco que una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto y no soporta el llanto si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó Sueño, tu sueño yo viví, ay niña que te has contido a mí Sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Cuando apago la luz Siento yo que mi piel me reclaman de todo tu amor Necesitándote Mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Desde loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Mi amanecer Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a solas Y con la sonora ¿Quién ganó? ¿Quién le mande la mano que nos dio por amor? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué no dejaron de querer? Por otro amor Y por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver Al que no le ha tocado Te levanté la mano ¿Quién no lloró un adiós? Te levanté la mano ¿Quién no sufríó por amor? Te levanté la mano ¿Quién no lloró un adiós? Te levanté la mano ¿Quién no sufríó por amor? Te levanté la mano ¿Quién no lloró un adiós? Te levanté la mano ¿Quién no sufríó por amor? Te levanté la mano ¿Quién no lloró un adiós? Te levanté la mano ¿Quién no sufríó por amor? Te levanté la mano ¿Quién no sufríó por amor? Te levanté la mano ¿Quién no sufríó por amor? Te levanté la mano